hola jóvenes bienvenidas a nuestro blog de joven verdadera y vamos a estar hablando hoy acerca del orgullo pero vamos a hablar de un aspecto muy curioso acerca del orgullo que tal vez muchas de nosotras pasamos el que pasa en nuestras vidas desapercibido y la palabra orgullo de hecho aparece más de 50 veces en la biblia en español vamos a ver cómo en el contexto de proverbios 27 1 vemos que dice la palabra dice no te haces del día de mañana porque no sabes que traerá el día entonces qué forma de orgullo es esta es la forma de orgullo que se refleja en nuestras vidas cuando decimos yo voy a lograr esto yo voy a hacer aquello no quiere decir que hay ningún problema con tener metas pero cuando esas metas no dejan espacio para ser sometidas a la voluntad de dios y decir si dios quiere como dice el libro en el nuevo testamento si dios quiere haremos esto o si dios quiere haremos aquello no dejamos espacio ni siquiera el beneficio de la duda de decir yo tengo que poner esto primero en manos de dios y si él quiere entonces yo podría hacer esto esto es una forma de orgullo cuando pensamos de que mi vida va a seguir el camino que yo tengo planeado en mi mente no dejamos espacio para la voluntad de dios cada por el contrario nuestras vidas deberían ser vidas que mantienen todo con manos abiertas delante del señor señor si tú quieres yo voy a poder hacer todo lo que yo he planeado en este día y si tú cambias mi agenda en el día de hoy entonces señor yo voy a confiar en tu plan eso es por ejemplo con nuestras agendas que hay muchas de nosotras que nos gusta planificar y decir yo voy a ir a tal sitio y cuando se nos daña el carro cuando nuestros papás nos dicen no puedes ir nos enojamos porque porque ya nosotras hemos decidido hacer nuestra voluntad entonces eso es una forma de orgullo sino que cuando veamos que algo cambia nuestros planes aunque sean nuestros padres que digan no tú no vas a hacer esto o no no vas a hacer aquello nosotros podamos dejar eso con manos abiertas delante de dios y en humildad decirle señor ordena tú mi día ordena tú mis pasos cambia tú la forma de pensar que yo tenía respecto a esto y si tú quieres ayúdame a hacer estas metas que yo tengo eso se aplica a nuestras relaciones puede ser que tú tengas a alguien que dices yo me quiero casar con ese muchacho o yo quiero tener una relación con ese muchacho sin embargo puede ser que dios no quiera eso dentro de tu voluntad y nosotras tenemos que ser lo suficientemente humilde como para decirle señor si tú quieres a mí me gustaría hacer esto pero que se haga tu voluntad y no la mía en este sentido la obediencia y la sumisión y la rendición de nuestro corazón va a estar determinada por qué tan humildes que tan dependientes nosotros podamos ser de dios no hablemos con orgullo ni siquiera hablemos con orgullo no pensemos con orgullo de que esto es lo que yo voy a hacer y este es mi plan hablemos y pensemos en humildad sabiendo de que todo le pertenece a dios de que él tiene el control de todo y dios puede y va de hecho va a cambiar en muchas ocasiones nuestros planes y proyectos tengamos la humildad de reconocerle a él cuando él está cambiando nuestros caminos porque siempre que dios cambia las cosas las formas de dios son mejores que las nuestras espero que esto les sirva de algo y quiero que tomen un tiempo por favor de oración y ahora en el día de hoy tal vez tú tienes una lista de planes y cosas que te gustaría hacer eso no es malo pero te quiero invitar a que tomes un tiempo al final de este video para escribir algunos de esos planes y decirle señor yo te entrego mis planes eso es lo que yo quiero hacer en el día de hoy eso es lo que quisiera hacer en 5 años en 10 años pero en humildad yo quiero reconocer que tú eres señor sobre estos planes haz lo que quieras tú y no lo que yo quiero bendiciones